suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del partido super importante que tenemos esta tarde a las cinco y media hora nacional en el madrigal contra el vía real obviamente a esta hora que estoy grabando todavía no ha empezado al partido estoy seguro que vamos a ver un escenario totalmente diferente a lo que hemos visto antes en getafe y en montjuic contra cádiz es decir no vamos a ver a un equipo que pone dos líneas de 5 ya sabemos cómo es que quique setién y su filosofía pues se acerca muchísimo a la filosofía barça ya muchísimas veces criticamos aquí que se tiene injustamente es más yo creo que es de los pocos entrenadores de la liga que todavía intenta ofrecer espectáculos del campo mientras que la mayoría lo que hacen es matar el fútbol y sobre todo el espectáculo el antifútbol y que se tiene es de los pocos entrenadores de españa y de europa que todavía conservan esa filosofía de espectáculo o sea del fútbol que ofrece un gran espectáculo que es muy atractivo para los espectadores y yo creo que muchos culés todavía le echan la culpa del 8-2 contra el bayern en champions y sinceramente creo que es el menos el menos culpable de ese resultado nefasto fue aquí que se tiene o sea se tiene encontró un equipo totalmente roto por culpa de la directiva y que se tiene cogió un equipo totalmente destruido moralmente institucionalmente etcétera y fue en mi opinión el que menos culpa tuvo de ese de ese resultado repito nefasto del 8-2 contra el bayern yo creo que es totalmente injusto que los culés todavía le echan la culpa de ese resultado se encontró un barça que tenía problemas de todo tipo con una directiva totalmente incompetente incompetente que una de las graves cosas que hizo fue entregarle las llaves del club a los jugadores por ejemplo en aquella época del 8-2 contra el bayern lo que mandaban eran los jugadores y no la directiva cosa que nunca debe pasar en cualquier equipo de hecho con la porta esa situación nunca se va a volver a repetir que los jugadores manden jamás van a mandar con la porta y en aquella ocasión pues claramente mandaba a los que mandaban los pesos pesados del barcelona y por eso el barça se estaba autodestruyendo poco a poco hasta que llegó ya en la puerta y empezó a cambiarlo todo lo dicho va a ser un partido abierto con muchas ocasiones para los dos equipos y quien menos falla de cara a portería pues va a llevar la victoria en este caso deseo que sea obviamente nuestro querido barcelona en el renta actualidad deportiva pues uno de los que se han sumado en apoyo a nuestras campeonas del mundo fue nuestro ex capitán y leyenda del barça don andrés iniesta vamos a por ello pues bien andrés iniesta se posiciona en el caso rubiales en manchego ha hecho un mensaje defendiendo a las futbolistas españolas y criticando al presidente de la federación luis rubiales pues bien un mito del fútbol club barcelona y de la selección española don andrés iniesta ha publicado un mensaje en las redes sociales en el que deja clara su postura respecto a los acontecimientos vividos en los últimos días con luis rubiales el manchego critica abiertamente al presidente de la federación y se pone al lado de las jugadoras del combinado femenino después de lo que ha pasado esta semana me gustaría transmitir mi tristeza como persona como padre de tres hijas como esposo y como futbolista ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la selección española femenina creo que no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto que han empaneado un hito tan grande como ganar un mundial no me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo como no se está hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos que nos enseñaron a todos es una pena que haya ensuciado una hermosa historia que han construido muchísimas jugadoras a lo largo de tantos años en cambio hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha cerrado a su cargo que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo estoy totalmente de acuerdo con nuestra leyenda andrés iniesta lo más triste de todo esto es que se está hablando más de este señor por llamarlo de una manera de rubiales y no de las verdaderas heroinas que han hecho historia ganando el mundial para españa una verdadera pena y seguimos con la actualidad deportiva internacional en este caso con leo messi que sigue haciendo historia en estados unidos vamos a por ello yo del mes y se estrenó con un golazo y victoria en la mls con el inter miami ante red bull new york el delantero argentino jugó sólo 30 minutos pero fueron suficientes para aumentar su cuota goleadora pues bien leo messi no desentonó y se presentó ayer sábado 26 de agosto su primer partido de la major league soccer mls con un golazo y victoria incluida de dos haceron su visita a red bull new york para extender la racha triunfos desde que llegó al equipo de florida el delantero argentino no fue titular ingresó al campo hasta la hora de juego pero tuvo tiempo suficiente para anotar su primer tanto en el inter miami y de cobrar un tiro libre que fue bien detenido por la barrera de red bull para evitar otra caída sin lugar a dudas el mejor jugador de todos los tiempos está cambiando el concepto del balón pie en eeuu y ahora sí vamos al temazo principal giro de 180 grados de marcos alonso para venderlo al manchester united los diablos rojos quieren a marcos alonso para sustituir al lesionado luke show y esto no es todo en estos momentos el club está ultimando la cesión de clemón lenglet al sevilla con opción de compra obligatoria para el verano del 2024 y con estas dos salidas más el resto del dinero que va a recibir barcelona del fondo alemán antes del 31 de agosto el club no solamente va a poder fichar a cancelo y inscribirlo sino también traer a joao felix cedido con opción de compra no obligatoria en este caso hasta el verano del 2024 sin lugar a dudas es una brutal gestión de nuestra dirección deportiva esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvide suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos